No, lo busqué, lo busqué y no aparecía. Y lo llamé, lo llamé y no me contestaba tampoco. No, y no tan solo eso. ¿Tú te acuerdas cuando fuimos a Chicago? Allí también pasó lo mismo. Es que está loco. Es que él se desaparece. Está loco. Mami, ¿qué es eso? ¿Pelo? ¿Qué es qué? Eso que tiene en el pecho, esos son pelos. Miren, estos no son pelos míos. Esto era que estaba bañando el perro a Bruno. Pero él tiene pelos blancos ahí y Bruno no tiene pelos blancos. Mira, mira, mira. ¿Ves que tiene pelos blancos, viste? En el pecho. ¿No tiene pelos blancos? Él no es todo gris. Hazte así, hazte así. ¿No se te salen? Bueno, no se van a salir porque estoy sudada. Pero cuando me bañes, tú verás que se va a salir. Esos son pelos tuyos. Mira este. ¿Y qué pelos míos? Tienes que afeitarte, mami. Tienes que afeitarte el pecho. Miren, estos no son pelos míos. Esos son pelos de ella. Mami tiene el pecho peluaje. ¿Qué no son pelos míos, te dije? Mío. ¿Cómo más que lo tengo que decir? Ese perro bota mucho pelo, ¿verdad? Claro. ¿Qué perro que bota mucho pelo? Ridículo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.